Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Yo tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Puro ritmo y sabor Pescadores Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que pronto nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Hasta piedras negras, tu abuela En la consola casi casi mágica Mario Cuevas ¡Ay!